Hola doctor José Rodríguez, ¿cómo estás? Soy el mozo de sus pumas, la verdad me platicaron su historia y me conmovió muchísimo qué honor poder representar un equipo que tenga tan aficionados, tan leales y pues bueno, quiero decirle que ganamos 1-0 a Toluca, que es lo que preguntó recién despertó y pues bueno, como agradecimiento a su lealtad, quiero mandarle esta playera, yo me voy a encargar que se la firmen mis compañeros y pues bueno, quiero decirle que la victoria más importante ya la hizo usted y le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Doctor Pepe aquí cumpliéndole la promesa, voy a conseguir todas las firmas. ¿Esta playera es para un doctor? ¿Es el portero? Es el portero, el porterazo. El porterazo. Saludos Don Pepe, abrazo a Dios, lo bendiga, que se recupere pronto. Dale, hasta luego. ¿Es verdad? ¿Cómo estás? Te mando fuerte abrazo, saludos. Gracias. Yo leí vapores Desde Desde los uniformes De rayas Azul y oro ¿De aquí fue? Sí Gracias Cacho, cacho Cacho Sí Diversidad